Hay muchos desperdicios y sustancias tóxicas que no pueden ser botados en la basura convencional. Ejemplos de esto son pintura, solvente, artefactos eléctricos. Y para eso muchas ciudades y comunidades han organizado lugares especiales. Infórmate dónde quedan los que están más cerca de ti para que así puedas contribuir y botar las cosas donde deben ir. Cuando estés en tu casa o oficina, asegúrate de apagar todas las luces que no estés utilizando y también de desenchufar los artefactos eléctricos. Por ejemplo, les cuento las cosas como yo las hago. Me compré una regleta enorme, ahí enchufo todos los artefactos eléctricos de mi casa y cuando me voy a dormir simplemente apago un botón y duermo tranquila. Buena idea, ¿no? Aplícala. Seguimos con mucho más aquí en BM.